Y seguimos aquí en el Peñón y hoy vamos a ver unos cultivos de piña. Yo no sabía que para acá cultivaban la piña. A ver si nos pegamos unas alturas porque nos coña la piña. Ya siento la cara y me dicen que por acá no soy el regajado. Acompáñenme a conocer estos cultivos de piña. Y esos cultivos se encuentran en Castañal, un corregimiento del Peñón. Pero para llegar hasta allá hay que encaramarse en una canoa. ¿Y esta compañía no se cae? No. ¿Eh? Vamos a ver. Y yo en esto no es que sea tan experto. No vale sin miedo. No vale sin miedo pues. Y esta no joña. Ahí compadre. Listo. Voy cagaito aquí donde voy. ¿Cuánto vale la pasada de esta moto para allá? ¿Ah? ¿Cuánto vale? Dos mil barritas. ¿Dos mil barritas? No joña. Pero si pasan bastante en el tío. Sí, sí, sí. Pero la gente aquí es muy jodida. Sí. La gente con los mil pesos todo es caro para allí. Llegamos. Llegamos. Llegamos, joña. Buenas. Seguimos por un camino destapado dándole garabato a la pollina. ¿Está compadre? Y en menos de nada estábamos en castañal. Ya estamos llegando a los cultivos de piña. Bueno, ya llegamos porque por ahí ya se ven un poco y veo la gente con unos cocos. Como que con eso es que recogen la piña. Con un coco y un machete. Esa es la piña todavía no tiene. No, pero esa piña no mueva. Está recién sembrada. Está recién sembrada. Todo eso por allá son los cultivos de piña. Eso sí que para acá hay unos paisajes. Qué vaina es bonita. Miren, miren, vea. Así es que sacan la piña. Y los canatos también están bacanos. La piña acá la sacan cada cuánto? No, si es todos los días. Cuando hay es todos los días. O sea, ahora están en cultivo. No, ya la cosecha ya está pasando. Ya está pasando. Hay poquita. En el mes de mayo. Pero mire, vea. Qué piña, oye. ¿Y por dónde se llevan esas piñas? Para el banco, para el mangué, para el bagre, por todo eso llevan piñas. Pero el que le gana la plata es el que la transporta. Uno no gana nada, viejo. O sea, oye, ¿por qué? Porque es que aquí da uno la cabeza. Oye. Vea, aquí hay docenas de piñas que la pagan en 10 mil pesos. Una docena de piñas. Una docena de piñas. Dos de piñas. No, coño, voy a tener que venir por acá. Y las piñitas más pequeñas. Ah, tres mil pesos docenas. Y yo la compro. Bueno, imagínese. Yo compro allá una sola piña en tres mil barras. Imagínese. Tres mil, cuatro mil pesos. Tres mil pesos lo que vale una docena de piñas. Una sola piña. Y acá venden la docena. En doce mil. O sea, ahorita, ahorita están en catorce mil pesos. Porque ya no hay ya. No, coño. Pero se llega a diez mil pesos, llegó. O sea, que ustedes. Vea, pero piña grande. No hagas esas gallitas pequeñas, no. O sea, que el que más gana es el que la revende. El que la transporta, es el que la saca de aquí, claro. Pero algo le debe dejar. Sí, pero, o sea, el cansancio para... El cansancio. Oye, yo no creo, yo no creo. No. Oye, a ver si me acuerdo cuando pasaba yo estos portillos. Aquí abajo. Ahí como... Ay. Ay, como mierda de sapo aquí. Dice, un apulio que mozón de sapo. Mira, está la mierda de sapo. Llegamos a este pequeño rancho, que es el señor que nos encontramos ahora rato en el camino. ¿Esto cómo se llama? Catabre. ¿Catabre? Sí. Es un canasto grande. Claro. Está hecho de bejuco. Sí, claro, un bejuco. Para que aguanten. Ahí yo creo que el utensilio de ellos, para recolectar la piña. Para cargarla. Exacto. Tiene un campesino aquí. Arruesca. Y fuera mierda. Cortando. Y como para atrás. Esos tipos tienen que tener buena fuerza en el pescuezo, ¿verdad? No, esa gente, buh. Tienen ya de las prácticas. Y vamos a ir ya con el catabre, ve. Yo me imagino cuando uno está aprendiendo a recoger piña, el dolor de cabeza que le dará, oye, el pescuezo. Y ya después se acostumbra. Y por todos lados hay piña. Y aquí está, encontramos una ya cortada. Y aquí están unos guantes. Un talón y guantes gruesos. Uy, ya ves, verraca. Aquí está una piña. Esta bicha. Vale, se encontró una piña ya. Y yo la verdad es que para entrar a estos cultivos no fui preparado. Para venir a recoger piña hay que venir armado con un overall de esos gruesos. Y yo creo que con suerte con manga, porque no, esta vaina aquí, eso sí. Puya, corta. Ya me pegué un aruñón con las hojas esas de la piña que tienen puya. Y me trae un pantalón, no es que se engancha total. No pude entrar hasta dentro porque me enganchaba acá ratito. Con los sembradores de piña pasa lo mismo que casi en todas partes con los campesinos. Que quien termina ganando son los que compran y revenden los productos. Si le quiso uno las pollitas estas de aquí. Pero si hay nací puya, yo me aluñé todito. Esta es la mejor piña. Sí, pero no es la misma que venden por ahí. Es otra variedad. Es otra variedad. Esta es más dulce, más jugosa. Por aquí también arriaba las piñas también con mi papá. Mi papá te llamaba antes de una finquita allá, que allá también era puro cultivo de piña. Voy a empujarme mi pedazo de piña para ver cómo está. Deliciosa. ¡Que venden por acá! Deliciosa. ¡Que venden por aquí! ¡Que venden por aquí! ¡Pura almíbaro! estaína era el primer uno y enseguida que queda es la azúcar dulcecita y de regreso entramos un ratico a la casa de Doña Adolfani donde hacen productos de piña que hacen ustedes acá con la piña bueno nosotros tenemos una organización llamada ASOCAMEC una asociación campesina de mujeres emprendedoras de castañal nosotros procesamos la piña sacamos subproductos de la piña como la cocada que se llama castañalita, la mermelada y hacemos vino de piña cuando hay mucha cosecha que la piña pequeña no se vende, no la compran entonces nosotros utilizamos esa piña y la procesamos esa piña que generalmente no quieren porque no es de buena calidad entonces para que no se pierda así empezamos nosotros viendo que nuestro producto se estaba perdiendo entonces empezamos a procesar a recoger toda esa piña y la empezamos a trabajar y ya después hasta ya conseguimos piñas buenas también casi todas nuestras las mujeres que hacemos parte de la asociación sus esposos tienen piñales y aquí voy a probar una esto se llama como cocada esto es una cocada pero no es de la dura esa que es más blandita es blandita se llama castañalita sabroso y aquí la piña sí es dulce sí, aquí la piña es dulce y muy jugosa hay una que no puede uno comer mucho porque se empalaga la piña es demasiado dulce y este es mermelada mermelada esa que le echa uno a a las galletas y eso con panes ya no la voy a dejar más luego porque la asaína está dulce ya estoy empalagado me comí un poco de piña ya y ahora esa cocada se me va a fregar el estómago alto de piña y bien empalagado me tocó montarme otra vez en la canoa esta nos hablamos esto no es un o sea que así se va la moto dentro del agua ¿ya ahí? ¿seguro? vamos a ver ahí vamos para adelante ahí vamos otra vez